En temporada de frío, pues hasta ahorita tenemos del meteorológico que son 48 frentes fríos y vamos a tener 7 tormentas invernales que, pues como en años anteriores, saben que cuando está la tormenta y el frío se incrementa y baja mucho la temperatura. Entonces, hay que estar preparados, vamos a estar sacando por medio de ustedes noticias a la gente que esté atenta para que cuide, sobre todo a los niños mayores, a los menores que se vayan a vacunar contra la influenza. Es muy importante la tercera edad y menores de edad y pues toda la población que pueda hacerlo, que lo haga, porque es importante que tengan la influenza para evitar alguna enfermedad respiratoria y pues se les pueda agravar y con eso puedan ayudarse a no tener ninguna situación de riesgo. Pues hasta ahorita tenemos que, podríamos llegar a temperaturas de 5, 4 grados, todavía bajo cero, ¿no? Pero sabemos que siempre en lo que es en asientos, en calvillo, las zonas altas, son donde sí hemos llegado a tener temperaturas bajo cero. Pero estaremos informándoles, el 31 de octubre tenemos ya lo del operativo de invierno y pues ahí les estaremos informando todos los datos.